muy buenas gente que tal bienvenidos un día más aquí a mi canal estamos aquí de vuelta en metal gear solid 5 vamos a ver si lo dejé en el menú vale si lo dejé justo aquí en el cómo se llama esto que no me acuerdo el cca o este y esto que es inventario de la base madera inventario del poa esperate que tomaba por sorpresa gente acabo de ponerlo en el modo de línea puedes hacer uso de más pmb y de recursos a medida que el inventario de tu poa se combine con el inventario de la base madre además ciertos productos y servicios en línea pueden ser utilizados con el inventario de tu poa pero no puedes usar el inventario de tu poa en el modo desconectado vale eso ya lo sabía yo es que como se me acaba de actualizar la gente se me acaba de actualizar entonces es como un mini tutorial porque esto ya lo hice yo no lo pongo y lo quito tranquilo vale si inventario de la base madre inventario del poa la cantidad de pmb de recursos que tienes en tu poder a veces se muestran combinados con tu inventario de la base madre y tu inventario del poa y a veces se muestran individualmente por ejemplo en modo desconectado los valores que se muestran incluyen tu inventario del poa que por culo vas a dar recursos vale esto será el simbolito ese de como en el mapa del mundo ¿no? ese si digo yo será eso ¿no? por ejemplo aquí tenemos 962 en el poa supongo que se refiere a eso, esto es todo lo que tengo ¿eh? vale ¿veis? si, 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 ahora si que sale yo tengo 5 pero ahora en la actualización me pone tengo 3 en mi inventario normal y 2 en el poa ¿veis? el poa son las misiones o fob que no se si ve que en ingles lo dicen así son las misiones esta de aquí misiones de poa es como ya lo explique es como un minijuego estilo class of clans y cosas así ¿no? tienes que filtrate en la base enemiga pero lo que usted bueno pero tu manejas a snake o a otro personaje que puedes elegir y tienes que filtrate dentro de la base madre de otro pero no es la base madre completa como la que tenemos nosotros ahora es otra que tu haces porque yo tengo ahora mismo por ejemplo mi base madre ¿vale? que es la hostia de grande como veis me falta poquito ya para terminarla y luego tengo la poa que la poa ¿veis? tengo poco desarrollo pues entonces el otro jugador entraría a esta ¿vale? que es como una plataforma de apoyo que tenemos pero bueno vamos al lío gente que me estoy liando y ya está bien bueno daros la gracia a todos por estar aquí un día más aquí conmigo y vamos a disfrutar un poquito más aquí de Metal Gear que estoy con unas ganas tremendas porque llevo un montón montón de días sin hacer ninguna principal y sin secundaria por lo menos tres días o sea que tengo un mono de Metal Gear que lo flipáis porque he estado terminando la serie de SOMA y la serie de Broken Sword que ya las tengo terminaditas así que vamos bueno que cuando veáis esto porque como tengo un montón de capítulos grabados de Metal Gear o sea estarán más que acabadas SOMA y Broken Sword y seguramente a lo mejor hasta otra serie habrá acabado antes de que veáis esto pero bueno vamos a continuar teníamos una secundaria vale esta bueno secundaria principal la voy a llamar porque importante no secundaria principal porque si no haces esta no puedes seguir ¿podemos seguir? sí porque quedaba una vale teníamos esta la 38 detiene 40 pero como veis solo hay que hacer obligatoriamente esta estas son de se pueden considerar secundarias pero para en plan extremo camuflaje total como veis como las que hicimos esta que la verdad no sé si subirás al canal sí la voy a subir pero no sé mira vamos a ir directamente a hacer la principal tío porque tengo mono de principal aunque vamos no primero vamos a hacer esta espérate que estas son cortitas vale si vale pues hay mismo si señor 7 versiones más desarrolladas vale es que me cogí la última vez a este para probarlo no lo cojo más no me gusta nada tío no me gusta nada tío pero nada no me gusta nada tío vamos a coger a D-Doc mismo luego cogemos a Quai pero de momento tengo ah mirad sí 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 ya por fin tengo el equipamiento aturdidor tío lo conseguí tío hola mi perrico bonito gracioso no sé si volverle a ponerle el parche tío bueno ahora no porque como veis está cambiado de color y sin parche y lleva un ojo de cristal y le cambio el color para el que no haya visto capítulos anteriores lo tuneé aquí a D-D vale vámonos eh sí con tal llevo una guandolera también que me hace más resistente que eso bueno al que haya visto los últimos capítulos ya lo habrá visto lo digo para el que no lo haya visto los últimos hostia ahora creo que salía eso diferente ese punto de control sale más grande a lo mejor por la actualización a la guandolera como veis llevamos el pelo suelto que ganas tío que tenía de jugar que es bueno guau no sé cómo llevo las misiones estas tío como va esto 48 minutos para esto vale puedo coger alguna recursos combustibles también vale seguimos vamos a ver que tenemos por allí pensando que son cabricas ¿no? mee hay mis cabricas hay mis cabricas Didi que te echaba de menos ya hijo venga vamos al sitio a ver por dónde vamos por la hacia el este ¿no? para allá por allá vámonos vale un riachuelo Didi guapo ¿no detectas nada tío? good dog good dog vamos a ver yo acabo de ver un vídeo que estaba mirando archivos que tenía por ahí para no sé para deshacerme de archivos antiguos de música de imágenes y tal del ordenador hostia he visto un vídeo de hace 7 años tío de mi perro tío cuando tenía 8 años el perro uff lo que lo he hecho de menos tío que lo he visto con tanta vitalidad y energía tío vale todavía no hemos llegado pero vamos a ver por dónde voy tío a ver eso aquí ahí a ver por allí viene por aquí alguien what the fuck una mina una mina no me da tiempo a poner la mina tío ahhh que rabia voy a poner una mina electromagnética y eso tío lo pillaremos lo pillaremos no lo pillo hostia que lástima quita esto hostia vale vale aquí ya tiene que ser la zona esa es la mansión ¿no? guardando vale ya estamos aquí vale vale archivo de inteligencia nosotros no tenemos nada por aquí ¿no? sí no 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 sé si tenemos ahí un archivo de inteligencia de estos ¿hay un archivo de inteligencia aquí? no vale vale venga va aquí está raca Didi vamos empieza a marcar cariño vale pero necesito que me marques a los niños tío normalmente el Didi te los marca también entonces me saldría así como en lila o en azul coño ¿no lo veo? no no lo veo por las putas por los putos árboles estos tío a ver aquí ya tío toda la peña son importantes ¿verdad? bueno me refiero que son de clase A y tal bueno la mayoría vale creo que me tuve que traer a quiet aquí hay mucha gente y estoy desentrenado hostia este barmaico pero le podemos botar en todos los morros vamos a esperar que se vayan estos vale vamos a ir por aquí a lo mejor podemos interrogarlo al suelo al suelo al suelo hijo de puta vale lo que no sé si estarán dentro de la casa tío me da igual como tenemos ahora el el puto mejorado tío con el agujero de gusano que es la ahí va la hostia que me parió mira ahí están ahí están ya lo ha localizado vale Didi quiero que vayas a por ese déjalo inconsciente que yo me voy a cargar de aquel que no veo copón ay lo tengo de lado no puedo darle a ver si le puedo dar ojito ahí está tío que tiraco bien la primera vez que uso a Didi con no sé que ha hecho que le ha hecho le ha dado como un taser ¿no? no me he fijado tío bueno hostia que viene gente tío yo quiero mierda tío vale vale no es que pensaba que venían para acá tío vale pero yo no quiero especialices ahora que no me interesa ahora vale vale es que están justo ahí dando vueltas ¿los veis? ¿los veis a esos de ahí dentro? están dando vueltecitas vale tú levanta capullo hostias mierda tío mierda mierda vale dejes conciencia corre 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 no sé ni lo que me dijo este tío no 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 lo quise matar tío me cago en la puta tío se me ha ido la pinza tío le da el botón que no era copón me cago en la leche tío como se me ha ido la pinza de esa manera tío tú eres entrenado gente te dejo aquí en el rinconcico venga ahí iba a ser pero va a ser que no este ya no se levanta pero bueno ven aquí están muy cerca de la puerta hostias que llevan sensores de movimiento las luces y todo o es que se acaban de enchufar ah no está anocheciendo tío vale vale venga va hostias que pesado me cago en la puta ven aquí tira para atrás hombre que nos van a ver venga deja ahí conciente a ese pero Didi que te manda una orden tío eres muy tonto eh bueno vamos al lío donde estará tío será por el otro lado tío la morlie a parda un momentico este me lo llevo franco me cago en su puta madre ven aquí cabrón ven aquí me cago y es que le he dado en el casco tío vale ese ahora mismo está durmiendo vale como hemos aumentado la efectividad del de los dardos eh vale pero es que no sé si hay que entrar por dentro de la casa el perro se está ha ido al ataque el solo ¿qué hace? ¿en el tramo? vamos a entrar hasta luego hasta luego he dicho me cago en la puta coño eh hostia qué gusto queda esto ahora macho es que estamos relativamente cerca hostia Didi qué susto me diste cabrón vale hostia es que limpieza que me ha hecho Didi aquí macho es que está lleno eh lo tenemos ah pero lo tenemos aquí perfecto me lo llevo ve con Dios amigo mío ves hacia la luz hola ya está nos podemos ir mierda pero a ese no tonto a este que asco liga pero si esto es mejor que lo otro el cuchillo tenemos que salir de aquí eh pero esto va a ser lo más difícil hay algo más por aquí hostia una cinta Friday I'm in love I'm in love vale vamos a llamar ya al helicóptero encuentro hostias va este vamos por aquí tío bueno hostia mira por aquí no sabía que había unas escaleras aquí tío eh ¿dónde estoy tío? vale hay que ir para allá vale esto me lo llevo tío no 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 tira para arriba que esto no lo llevo que me está disparando tío que allá voy hay un equipo aquí tío hay un equipo aquí tío ah mira el camión este ala ahí vaya vaya huida más perfecta tío perfecto tío hostia puta hostia que esto no me lo esperaba yo tío hijos de perra como me vinieron por ciento tío oh 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 ese es el mío que me está apoyando puede ser ¿no? creo que nos están apoyando creo que puta estamos ahí con todas las cabricas Didi eres un puto campeón un puto grande tío que máquina de perra por dios I love you I love you para que me llevo una cabrica para para guapa estate quieta estate quieta eso voy a llevar dos cabricas falsológico hola dos eh más no hostia que gente por allí la habéis visto ¿no? he visto un triangulito reos invertido dame el arma he visto a alguien por allí tío cabrones pues de perra acá vale se acabó oh si nena vale rapidito esto decía que iba a ser rapidito pero bueno vale pero es que como veis es que todo este tipo de misiones son iguales todas van elevando el nivel de dificultad y tal pero bueno vale vale quita todo pasado rápido que si no luego al final nos pillo todo y no hacemos nada vale punto de control ahora sale eso en grande punto de control tenemos una cinta nueva no la vamos a ver ahora vamos a ver simplemente que es el escape de los niños vale es una de la explicación de él y hostias es que venga va rápido son 40 segundos bien a partir de los niños y la confesó de hoy y tal de volver a partir de para el fío de un rato de el frío y si nos aclaramos consecuencias consecuencias no idea de sal de los kids stop protect y las necesidad y siempre igual porque no ponen ocelot miller vamos a ver que me hago un lío yo con las voces tío sobre todo aquí en las casas ahí sí que es parece bien claro porque el que interroga siempre el ocelot y aparte que la de voz de miller según dije pues es la más bronca no está así como más más rota pero es que tío se ponen albarzos ahí en la cinta que sabéis que se oye un poco diferente pues nada vamos al lío esto que es un mono diario las batallas virtuales por tu nivel de fp terminaron tu clasificación te da 3053 puntos de fp vale se mantuvo en e esa es mi clasificación mundial gente no estoy jugando o sea que no me hice un par de misiones vamos a cobrar unas recompensas tendremos por ahí cosillas vale ostias tengo en la sala espera 90 personas tío pero como se va a mejorar la base no despido a nadie cuando ya tengo mucha gente la despido ostias si esto es nuevo o que he hecho yo aquí ostias si espérate antes tenía solo dos equipo de sala de espera equipo de seguridad tiene prioridad unidad de combate tiene prioridad le puedo poner prioridad para que me vayan los mejores a esa unidad anda que bueno esto tío vale pero voy a meterle a todo el personal como siempre hacía aunque baje da igual señuelo aturdidor vale me pillé el señuelo el pero con voz y tal creo que es el de voz vale al leo a ver que tenemos ostias tenemos un montón más gente mira pues es que esto es todo igual tío pues nada tío vamos a hacer este capítulo gente todo todo a la mierda este si porque es que no sé si hacerlo yo es que no lo quiero hacer fuera porque seguramente luego no va a salir alguna alguna historia ya veréis alguna cinemática lo que sea aquí en medio puedo meterme peligro bajo por aquí bueno vamos a hacer las cosas rápidas como estas son así explorar un poquito no sé si hacerlas todas con Didi si vale no me ha dicho lo de las mejoras como tenía he mejorado el señuelo o a lo mejor es que es un señuelo diferente tengo que cambiarlo yo manualmente no sé a Leo venga punto de control nos hace falta una duchita una duchita pero ya mirad como vamos vamos de sangre pero hasta los ojos y es mucho mejor dicho siempre falta una bala me di cuenta no te había viendo un let's play de Gaming for Gaming te lo dijo y si siempre falta una bala cuando vas a hacer las misiones de recargar en el cargador no sé por qué te grabas una parida de Kojima mira ya está localizado entonces te digo que hay aquí algunas pueden ser muy rápidas a ver está ahí arriba tío ya está hostia puta vale claro 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 que está está protegido por osos el cabrón me cago en la puta eso no me di cuenta oh oh shit me cago en la puta parar de a ver Didi puedes dejarlo inconsciente yo creo que sí hostia pero es que no paras de salir vamos a ver si ya me has visto no seas capullo vale ya hombre eh no me mates al perro cabrón dale coño muérete o algo bueno muérete no quédateis consciente que me pilla vale no no si ahora mismo está durmiendo tendría que hacer efecto vale Didi se ve que no puede con él porque no le hace nada uff eh deja el perro tranquilo hombre ahora por fin vale vale con un oso nos sobra tío hay un montón de cosas hay un montón de cosas ah por allá vale aquí vale por aquí podemos subir la grieta la grieta no sé cuántos niños serán en total pero como veis nos van dando varias más misiones cada vez que vamos cogiendo alguna más cada vez que vamos concluyendo alguna más me refiero hostias que casi me caigo la amenaza de Ellie nos han dado trocas eh por cierto bueno no puedo darle aquí al start vale suéltate eso es bien muchacho bien Didi bien eh a ver lista de misiones secundaria estamos muy lejos si no un poquito solo a ver a cuánta distancia hostia 2300 ni de coña ni de coña ven a por mi y ven a por mi no sé si llevarme el otro oso tío a ver esta a lo mejor hace más efecto que la pistola de Dardom tranquilo que te estoy dando para el pelo solo y cosito bonito que cabrón que soy ¿dónde estás? parate que te dé un rato hombre no se ha quedado no se ha quedado durmiendo ahí ahí está otro oso para la colección hombre los oso tienen que dar bastante PMB ¿no? a ver ahora no lo dirá este tío está molón de hecho está basado en unas antiguas ruinas griegas creo que son de verdad que existen tal cual están aquí y esas hay muchos escenarios dentro del juego que están basados en localizaciones verdaderas reales dormenca de arena vamos 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 seguramente como sabéis esto de rescatar a los niños va todo relacionado con una especie de misión principal secundaria que es la de Eli o Eli como queréis llamarlo la mamba blanca el rubito cabroncete y seguramente veremos algún tipo de escena o alguna historia o algo de eso a ver que tenemos amigo mío el escape de los niños era amenaza de Eli a ver que dice joder joder con los críos de los huevos madre mía madre mía joder con Eli con consecuencias hay cuestiones de la misión que te han nacido Con la guerra bajo el brazo Y solo quieren en guerra, tío Qué difícil es hacer cambiar a las personas, ¿eh? Cuando ya tiene sus costumbres Míralo, tío Es un la hostia este Esto pasa en la vida real, ¿eh? Muy difícil cambiar a una persona A un hábito que tenga él ya Por costumbre Si hay muchas cosas que te puedes quitar Pero otras cuesta mucho quitar Según la actitud de esa persona Y la forma de hacer No, sí, sí Especial si quieres el cabrón, sí Vale Vale Vale, aquí entre Miller y Ocelo Están intentando resolver la situación Vale, vamos a hacer la siguiente misión ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Evento en progreso Haceta la misión yendo a la pesta de misiones Luego a la de evento Debajo de misiones de POA Vale, esto es nuevo Porque la de evento no las he hecho Pero ahora no, ¿eh? ¿Dónde pone evento? ¿Será dentro de misiones? ¿De POA? No sé Bueno, ya lo miraré yo eso luego Que esto No tiene nada que ver con la historia Bueno, vamos a este Vale, esto es peligro alto Porque exactamente No sé dónde está Alto aquí, ¿por qué? No veo un gran cosa aquí, ¿no? Esto es una mierdecilla, ¿no? Hombre, no me quiero arreglar tampoco Bueno, me pone peligro alto Que nos deja aquí detrás Y ya está, tío Eh... ¿Cuál parte? Cuando llegue a la base madre Me va a echar ocelot un cubo de agua, tío Si estás con... Con quiet Te tira ya agua O te hace algo No me acuerdo Pero si estás mucho tiempo sin ducharte Ocelot llega Cuando llegas tú a la base madre Te tira un cubo de agua Y dices Tío, que apestas, tío Lávate, cochino O algo así He visto un vídeo por ahí Por la red Bueno, Didi Campeón Vamos a la carga Volvemos al ruedo Vale Ah, que es aquí Pues eso también Es un palacio de no sé quién Eso también es real Está basado en... En un edificio real Y la ubicación Ya no lo sé Vamos bien por ahí, ¿no? Sí, perfecto Vale No sabemos si está dentro O la está afuera Vamos, Didi Que te gano Campeón Despacito Punto de control Vale 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 Esto Eso es un muñeco Ya lo distinto A distancia y todo, tío Mi coche Otro muñeco Vamos a ir acercándonos más Vamos a localizar aquel Que Didi ya nos ha dado la referencia Vale Este se lo va a comer Didi de un bocado A ver Didi, guapo Hostia, dice Uh, qué bueno Corre Vamos a por este primero Ala, uno menos No lo vemos aquí Al colega aquel No lo vemos, ¿no? Y aquel tampoco Está ahí detrás, tío Hijo puta A ver si lo pudiéramos Mandar Hasta allá Corre A ver si A ver si De la casualidad Que pudieras darle a aquel Allá hay dos Joder La carga ya Ah, no Mira, ya lo hemos localizado ¿Dónde está? Eh, espérate 105 metros 105 metros 105 metros Uh, un franco Un franco Un franco Un franco Hola ¿Dónde estás, cabrón? Vale El ¿Dónde está? Es que lo tengo en el mapa ¿Ves? 122 Pero luego lo pierdo ¿Por qué lo pierdo? ¿Dónde está? Que no sé por qué Lo pierdo de vista Cuando hago así ¿Veis? Me sale 122 metros Y luego lo pierdo A ver ¿Dónde estás, hijo de perra? Ahí No te vayas, hombre Ahora no Justo cuando te voy a dar Para el pelo, cabrón Te vas Ah, que estás ahí Ese es el franco No me gusta esto Ah, que aquí hay otro Tío Hijo puta Cabrón Tira, hombre Tira para tu casa Vale Estos dos, tío Hay que darle para el pelo, eh Vale Yo me he cargado a uno Y tú al otro Va, eh Venga Tú A por aquel Y yo a por este ¿Vale? Vale Joder Esto está un poquito más complicado, eh Hay mucha gente Vale Dos caos Esto está bien Porque así Mientras que él va por uno Yo voy a por el otro Ay, qué pena Qué pena Que no Hostia, sí que lo veo Sí que lo veo Pero lo veo justito Justito, tío A ver, a ver ¿En serio? Y no se inmuta Tío Es que le falta un pelo A un calvo Cabrón No le puedo dar, tío Qué fuerte Qué fuerte me parece, tío Le falta nada A ver, espérate Si me vamos más para atrás Desde aquí lo tengo que ver Desde aquí lo tengo que ver Entero Me cago en Dios Me estás cachondeando de mí, ¿no? Pero esto qué cachondeo es, tío Me está viendo alguien No sé quién Vale Al final Vale Otro menos Vale Vente para acá 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 Ostia, es que pierdo Cada vez que intento apuntar Vale Y, 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 que te veo, 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 que te veo Ahí, que te he sido parado Párate un poco, no me quedes silenciado ya Estoy acabando aquí con el ejército entero, macho Vale Venga, vamos Aquí podía aterrizar porque me cargó el radar Por eso puedes aterrizar, pero si aterrizas aquí, nada más Me fríen a tiros Pero entero Vale, este es en cinco metros, seguramente está adentro, eh En el primer piso, calculo yo, eh ¿Qué es esto, vosotros? ¿Que sigo o que no? Hay aquí más gente, tío Es que luego se despiertan, sabéis Y es una puta locura Y aquí no hace falta que interroga a nadie Yo me lo llevo todo Vale Al lío Vamos Vamos, que quedáis dos pelados Bueno, quedan unos pocos más, pero bueno Vale A ver por dónde entramos, tío Estoy oyendo a alguien Hay alguien aquí durmiendo Didi seguramente se lo habrá cargado ¿Dónde está, tío? Vale Vale, vamos por aquí Vale, si hay alguno durmiendo en el entorculo Está relativamente cerquita, eh Uh, 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 uh Tenemos uno aquí Me queda... Si me queda silenciador Venga ya, si te he dado, tío Si te he dado, colega Si te he dado, hombre No toques los huevos No te protejas, tío No te protejas, tío Puta Ostias, como lo di entre las rendijas, eh Vale, está ahí arriba ¿Pero dónde? ¿Pero dónde subo? Vale, aquí... Llame a quien quiera, tío Que aquí... Quedáis dos pelados Quedáis dos gatos pelados El otro está arriba, ¿no? No puedo subir más Está ahí arriba, tío ¿Quiero subir ahí? ¿Cómo? No lo sé Hay una rendija por aquí ¿Va a subir? ¿Qué hago en la potilla de oros? ¿Cómo subo? Quiero subir, quiero subir... ¡Muy! ¡Muy! Aquí, por aquí... Ya ya, acabo de duro pasar por aquí a este, capullo Vale, hay más escaleras ahí, tío Ah, vale, pero están rotas, ¿no? Hostias, ahí no quería saltar Hostia puta que como me acaba de pegar aquel Capullo ¿Dónde vas, hostia? Bueno, a ver Que no sé cómo hacer esto, gente ¿Cómo he llegado hasta allí, tío? Vale, por aquí arriba también se puede, ¿no? Hostia, no te caigas, tío Snake, por Dios Vale, hay que subir una plantilla más Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Hostia, se machó A ver Necesito subir, no sé cómo, tío ¿Por aquí? Por las ruinas estas, tío A ver Hay que pasar para allá, tío No te caigas, tu puta madre No Hostia, venga Hostia, ahora tengo que hacerlo todo Me cago en la... Me cago en la puta de oro Ah, qué asco Dan estas ruinas, tío En serio Didi, guapo Encárgate tú de los que quedan, anda Vale Despacito, eh Vale, ahora sí que estamos bien Vamos, por aquí yo creo que podemos pasar, ¿no? Sí Bien Hostia, lo que me ha costado llegar aquí arriba, tú Hostia, es que me dan, chupas pelo, ¿eh? Eh, eh Eh, colega Tómate, cabrón Vale Vámonos Elicóptero, por favor Bueno, tendría que dar toda la vuelta No, vamos a coger a este, ¿eh? No, vamos a irnos a este Por allá Vale, bien, perfecto, perfecto Sí, sí, sí A ver si me la voy a limpeo Hay que rodear, ¿eh? No, 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 no No, 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 no Al cierto, podríamos llevarnos al tanque secreto si estuviera bien, ¿eh? Está el pobre destrozado, tío Ya te veo, ya te veo Te veo, colega, te veo Venga, aquí en medio del desierto Vamos, cara, vamos V dealer, v 89,% Gagin mutu Gagin elерьato, tío V Pakin V El 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 ¡Extracción ha llegado a la base! ¡Soldado de élite! ¡Toma ya! Vale Lo quito Y seguimos Pero me parece que vamos a ir dejando Aunque a lo mejor ¿Cómo nos da tiempo hacer la última que tenemos ahí marcada? Es que depende también de la dificultad Vamos a leer la cinta A escuchar la cinta, mejor dicho Hostia, hay dos Venga, va Voluntad de los niños soldados Los niños que te trajeron a la base Los niños que te trajeron a la base han lanzado la situación Es porque no es muy rápido No es muy rápido No es muy rápido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Mi padre? ¿Qué pasa? 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 ¿Cuálzuca? Sí, pero es que Guaya es la hostia, es una campeona. Punto de control. Vale, he entrado por este cuello. Bueno, gente, vamos al lío. Ah, vale, 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 esto tiene que ser... A ver, a ver, a ver, a ver... Eso, el fuerte es más 6. Que esto está basado, gente, en... No me había dado cuenta, pero sí. Esta parte está basada en Petra, tío. Muy parecido. No hay igual, pero bueno. Lo que pasa es que está en el otro lado y custodiado por ahí por un montón de pe... Hostias, ya hay cráneos y todo, colega. ¿En serio? Esto tiene que ser más difícil de lo que yo esperaba, tío. Pues mira, como acabamos de hacer un punto de control, gente, ¿qué os parece si dejamos el capítulo de hoy aquí? Vale, y continuamos exactamente desde aquí, el próximo capítulo. Pensé... Quería terminar la misión, pero... Hostia, esta... Se presenta un poco chunguillo, eh. Aunque solo están esos de ahí. Aquí no hay nadie. No, no hay nadie. Y un diamante. Ahí, a ver, ¿lo veis? He visto brillar algo. Para subir allí... Habría que ir por allá... Ah, mira, Quaid está aquí. Pero es que llevamos casi una hora de gameplay, gente. Vamos a dejarlo aquí y ya... Continuamos. Y terminaremos esto, la parte esta de los niños, y comenzaremos ya con las principales, ¿vale? Así que, gente, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Eh... No ha habido mucha historia. Simplemente... Bueno, hemos escuchado un... Tres cintas o cuatro. De... Que son parte de la historia. Del tema de él y los niños. Y estamos aquí rescatando a niños. Pues nada. Lo dicho. Me voy ya. Me despido. Me despido. Like favoritos si os ha gustado. Si no, que os ha gustado ese canal dejen comentarios. Compartir este video y leo cosas a materia gente. Así que, sin más, me despido de vosotros. Y nos vemos aquí en siguientes aventuras aquí de Metal Gear Solid V aquí en el canal. Un besazo enorme. Una besazo enorme. Y nos vemos, gente. Saludos. Chau.